Genes al fútbol, verdaderamente increíbles, las recompensas de la nueva temporada. Fijaos lo que tenemos ahí, ahora vamos a echar un vistazo en detalle, pero esas cartas que estáis viendo ahí, Payet de 91, Desallí, Irún y Fút Verde, se pueden canjear gratis en las recompensas de la nueva temporada, que son unas recompensas que tienen integrados los swaps. Es decir, es como que han hecho una mezcla entre recompensas de temporada y lo que serían los swaps que han hecho en otras ocasiones. Este año, por ejemplo, han hecho swaps en Future Stars, en Fút Verde también hicieron, creo. Bueno, dice, las recompensas de intercambios de la temporada del equipo de los Tots ya están disponibles en el progreso de la temporada. Gana experiencia, como siempre, y podemos ganar experiencia con objetivos, desafíos y momentos. ¿De acuerdo? Como si fueran unos swaps. Vamos a entrar aquí. Me voy a esperar, normalmente yo el vídeo que tenemos aquí todos los días lo grabo la noche de antes, lo grabo el día anterior ya por la noche. Y en esta ocasión, como sabía que terminaba la temporada en cuestión, digo, pues bueno, me voy a esperar a ver qué sale, pero no pensaba que íbamos a tener esto. Entonces, vamos a mirar rápidamente aquí lo que hay. Aquí ahora mismo casi que no hay nada. Bien. Tenemos aquí, esto es claro, es lo que digo, esto es como unos swaps. Efectivamente. De hecho, fijaos, por ejemplo, dice, bueno, gana 8 partidos, juega 15. Por ejemplo, esto es como si fueran unos swaps. Completa el SBC. Pues ahí ya tienes 1250 de experiencia. Completa dos desafíos de encuentros clave que se lanzará a partir del 27 de abril. A partir de mañana, bueno, a partir no, a partir de esta tarde, saldrá un SBC que habrá que completar dos veces para conseguir esta experiencia. Por ejemplo, aquí, fíjate, aquí sí que avanzan un poquito más. Completa el desafío del TOTS que se lanzará el día 29. Aquí completa el desafío que se lanzará el día 30. Entonces, de la misma manera que cuando teníamos programa de swaps, te salía el típico SBC, por ejemplo, diario de los TOTS, que te daba una ficha, aquí directamente lo que te dan es experiencia. Y con esa experiencia, ahora vais a ver que conseguimos recompensas de temporada como siempre. Aquí, por ejemplo, fíjate, completa el desafío del TOTS que se lanzará el día 1 de mayo. Es decir, aquí ya nos vamos al lunes. Por lo tanto, significa que el lunes tendremos Player Picks 81+. O Mejora Doble 81+. Esto es para el martes, día 2 de mayo. Completa el SBC de desafío de temporada del TOTS número 3. Ya digo, esto es lo que antiguamente era lo típico que te ponían. Desafío del TOTS 1 y una ficha. El 2 y otra ficha. Pues aquí ya no. Aquí ya lo han cambiado. Es interesante el sistema. Es mucho más sencillo, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí rápidamente, rápidamente, estas recompensas de temporada. Absolutamente increíbles. Este es el mejor pase de temporada de la historia de Ultimate Team. Pero es porque está integrado, como digo aquí, el programa de swaps. Por eso es el mejor. Sin ninguna duda, ¿no? Bueno, aquí las mejoritas de monedas y tal. Vamos a mirar a partir de aquí, ¿vale? Gio Reina. Cuidado a esta carta, TOTS. De Gio Reina. 91 de media. Fíjate que llevo ya unos días dándole vueltas a hacer un Team USA. Pues esta carta nos puede venir muy bien. 5 y 3. Normal, normal. Muchas posiciones. Muy buenos números. Es alto porque es un 85, pero es un tipo de cuerpo delgado. Porque Gio Reina es un jugador delgadito. Buen ritmo. El tiro no está mal del todo. El pase tampoco está mal del todo. Tenemos 98 de agilidad. Es una buena carta. La verdad que es una buena carta. Lástima que no tenga ningún rasgo de tiro. Pero es una buena carta. Para ser una carta gratis. Nivel 5. Y ojo, aquí viene lo importante. Es que si no te gusta Gio Reina. Puedes elegir esto. O 5.85. Y los abres con el equipo Toch que más te guste. Este tipo de sobre. Y esto lo han hecho en todos los puntos clave de la temporada. Nivel 5, 10, 15 y tal. Han puesto jugador o sobre. Jugador o sobre. Y eso está increíble. Eso está increíble. Me mola mucho esto. Luego en los comentarios. Ahora cuando vayamos viendo jugadores. Me molaría que me dejéis hoy en los comentarios del vídeo. ¿Qué vais a hacer vosotros? Es decir. ¿Vais a pillar los jugadores? ¿O vais a pillar los sobres de medias? Yo depende del caso. Ahora lo comentamos un poco. Yo depende. Hay niveles en los que voy a elegir el jugador. Posiblemente aquí voy a elegir a Gio Reina. Es bastante probable para un Team USA. Como digo. Es una carta que nos puede venir muy pero que muy bien. Además esta semana. La carta de plata. Esto no sé si lo hemos visto por aquí. Bueno no. Porque ya ha caducado. Pero la carta de plata era. Era americano. ¿Vale? Aquí en hito se puede ver. Este de aquí. Haji Wright. Entonces ahí ya tienes dos jugadores de Estados Unidos. Bien. Pues eso. A ver. El 585 parece un buen sobre. ¿No? La verdad que sí. Pero no sé yo. Seguramente vaya aquí. Seguimos entonces. Bueno. Aquí un escudo. Obviamente lo típico. Sobre de 7500 monedas. Un tifo por ahí. Me mola mucho este. Minisobre de 45000. Y aquí venimos al dilema. Aquí tengo un gran dilema. ¿Por qué? Nivel 10. ¿Qué es esto? Tremenda carta de Payet. Tremenda carta de Dimitri Payet. 5 y 4 alto normal. Abo el oncho. Que es el punto clave. Varias posiciones. Muy buenos números. Muy buenos números Payet. Esto es una carta verdaderamente tremenda. ¿Que esto sea una carta de nivel 10? A ver. Entonces aquí hay un gran dilema. Aquí hay un gran dilema. ¿Por qué? Porque es 91 de media. Es a boloncho. Es una cartaza. Pero tenemos el Winter Wildcard. De 89. Que yo creo que sigue siendo también a estas alturas una muy buena carta. Claro. Esto es todavía mejor. ¿Sabéis dónde viene el dilema? Que la alternativa en nivel 10. Es un sobre 10.85. Un sobre 10.85, tío. Claro. Aquí. Aquí hay que pensárselo bien. Porque un 10.85 es muy tentador. Pero yo creo que existe la opción. De que estos sobres. Como van a ser gratis para todo el mundo. Vengan con los ratios muy bajos. No es como cuando te sale un 10.85 en SBC. Que a lo mejor tienes que aflojar una plantilla de 87 de media. O vete a saber lo que te pidan. Entonces claro. Ahí no todo el mundo se lo hace. Pero es que esto lo va a abrir todo el mundo. Porque además es nivel 10. No es que sea nivel 30. Es que es nivel 10. Esto lo va a abrir absolutamente todo el mundo. Y además todo el mundo lo va a abrir esta semana. Esta o la que viene. Entonces intuyo que los ratios de este sobre van a estar muy bajos. Y aquí te estás asegurando una muy buena carta. Que en nuestro caso además es Aboloncho. Lo que pasa es que como digo. Al tener el de 89 de media nosotros aquí en el club. Yo no sé qué hacer. Si no tuviéramos el de 89. Es decir para quien no tenga a Payet de 89. Yo pillaría esta carta. Es una carta que funciona muy bien este año. Y no hay ningún fallo. Pero nosotros que ya tenemos el de 89. Que si algún día queremos poner a Payet. Ya tenemos un buen Payet. Pues a lo mejor podríamos ir a por esto. Que en el peor de los casos son 10 medias 85. En el peor de los casos son 150.000 monedas de valor de club. Y a poco que tengas un poquito de suerte. Saca bastante más. Entonces ya digo. Ya me dejaréis vosotros en los comentarios lo que vais a elegir. ¿Vale? Ya me lo dejaréis ahí en los comentarios. Así que en fin. Este es el tema. Bueno aquí un 80 plus. En nivel 11. Un escudo por aquí que no le interesa a nadie. Doble 81. Tampoco es gran cosa. Otro tifo por aquí. Ya he dicho que este es el que más me mola. Vale. Y nivel 15. Ojo con esto. Moisés Caicedo. De la Premier. Alto, alto. 3 y 3. Pero alto, alto. Una carta que tiene que trabajar muy pero que muy bien en el centro del campo. Muy buenos números. Una cartaza. Una auténtica cartaza. Una auténtica cartaza. Yo este para un doble MCD lo veo ideal. Este es una carta. Este es el estándar de jugador que quieres para un rol de pivote defensivo. ¿Por qué? Porque tiene buen ritmo. Tiene un tiro que sin ser gran cosa. Pero por lo menos tienes potencia de tiro y long shot. Por si tienes que soltar el latigazo a distancia. ¿Vale? No te hace tanta falta aquí finalización. Lo que quieres en un MCD. Por si tiene que lanzar un latigazo en un momento en un rechazo de un córner o algo así. En segunda jugada potencia de tiro y tiro lejano. Eso es lo único que importa. A partir de ahí buena salida de balón con 92 de pase corto. Buena movilidad. De hecho muy buena movilidad. 90 con postura que está perfecto. Gran defensa. Por encima de los 90 en todas las stats clave. Y luego en físico 97 de salto. 99 resistencia. Le falta quizá un poquito de fuerza. Y por último agresividad. Yo en un rol de especialista defensivo le pondría ancla. Para meterle arriba la fuerza. Y se te queda un MCD verdaderamente increíble. De la Premier además. De la Premier. Me parece una gran opción esta carta. ¿Pero qué ocurre? Pues que aquí te dan como alternativa un 1583. Que también suena muy tentador. Aquí tengo dudas también. Aquí tengo dudas. Luego hay que tener una cosa muy en cuenta. Estamos ahora mismo valorando estas recompensas. Estos jugadores. Sin haber abierto ni un puto sobre de los Tots. Porque tú ahora en un equipo de la comunidad. O en un equipo de la Premier. Te toca un Tots. A lo mejor muy bueno. Y ya para qué quieres a Caicedo. ¿Me entendéis? Estamos aquí valorando las recompensas. Antes de abrir sobres. Ese es el punto. Ahora mismo te suena muy bien. Pero porque son los primeros Tots que estamos viendo. Y estamos flipando. Pero luego cuando ya vayamos abriendo sobres todos. Vayamos completando SBCs de jugador. Que saldrán también seguro SBCs de jugador. Y jugadores bastante chetadillos probablemente. Pues a lo mejor ya no te hace tanta falta. Cuando llegues a nivel 15. Dentro de 15 días o 20. No te hace tanta falta un Caicedo. Es lo que pienso. Bueno. A partir de aquí. Lo digo para que lo tengamos esto en cuenta también. Esto lo estamos valorando ahora mismo. Antes de que empiecen los Tots. Que empiezan por supuesto mañana. Y mañana a la hora del contenido. Estaremos aquí en directo. No faltéis que mañana es un día muy gordo. Mañana es día muy gordo. Bueno. Doble 83 por aquí. Otro Tifo. Otro doble 83. Vale. Aquí no aparece. Aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Este sobre no aparece. Yo entiendo que esto será un sobre también de. Pues el típico de medias. A lo mejor otro 10.85. O un. ¿Qué puede ser esto? Un 20.83. Uff. Lo digo porque en nivel 15. Era un 15.83. ¿Qué puede ser? Que un 20.83. Un 20.84. Eso sería muy gordo. Un 20.84 sería mucho. Pero lo digo porque tiene que ser un buen sobre. Porque fijaos las alternativas al sobre. Desayifu Verde. Esto es increíble. Que regalen esta carta en nivel 20. ¿Somos conscientes de esto? Esto es un centralazo. Tío. Es con 5 en pierna mala. Normal alto. Es decir. Esto por pierna mala y por ratios. Es un central perfecto. Y luego. Bueno. Luego estamos hablando de un tío. Que le pone sombra. Y a volar. Aquí yo creo que desde allí lo va a coger casi todo el mundo. La alternativa es un player pick 1 de 3. Tots de las 5 grandes ligas. Este pick no me gusta mucho. Hay otro más adelante que lo veremos ahora que me gusta bastante más. Yo aquí no me pillaría este pick. Personalmente. Personalmente no. Porque te puede tocar un pick de la Bundesliga. Por decir algo. Aquí entran las 5 grandes ligas. Te puede tocar el típico pick de la... El típico touch de la Bundesliga. Que no vale para nada. No. Yo no me la jugaría aquí. Yo aquí iría. A por desde allí. Falta saber este sobre cuál es. Porque si este sobre es un 20-84. A lo mejor hay gente que duda. Pero yo creo que nosotros vamos a pillar a desde allí. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros vamos a ir a por Marcel desde allí. ¿Vale? Atención que ahí estáis viendo a somar ya el tema. Bueno. Aquí sobre el triple 83. Lo que tú quieras. Un escudo. Bien. Triple 83. Tifo por ahí. Genios del fútbol. Jesús Navas. Flashback. Madre mía. Bueno. Aquí no hay ni que decirlo. O sea. Este lo voy a pillar 100%. La alternativa es un 5-85. Que me parece un mal sobre de alternativa. Teniendo en cuenta que en nivel 10. Con Payet. Te dan un 10-85. Que es el doble. Entonces aquí en nivel 25. Aquí tendrían que haber dado. En mi opinión. Mínimo un 20-84. Me parece muy flojo este sobre. Cuando encima para nosotros. La alternativa es Jesúsito Navas. Que tenemos el de 86 todavía. Lo tenemos todavía por ahí dando vueltas. Qué cartaza. Qué cartaza. Y además con varias posiciones. Ojo con esto. Cualquier posición de la banda derecha. Lo podemos poner hasta de extremo. Hasta de extremo puede jugar este Jesús Navas. Con 5-3. El ritmo ya está perfecto. Tiro no tiene mucho. En pase es impresionante. Fijaos. Todo en 90. Salvo las faltas que da lo mismo. Todo por encima de 90. 96 en centros. Ojo con ese detalle. Hay para unos buenos centros. A Roque Santa Cruz. Regates por encima todo de 90. Buenísima defensa. Buen físico. No sé tíos. Esto para mí. El rol ideal de esta carta es. Por ejemplo. En un 3-5-2. Como medio derecha. O en una formación. Con 5 defensas. Con carrilero. O si quieres hacer el típico 4-4-2. Con una formación de doble lateral. Para proteger un poquito más las bandas. Carta increíble. Lo pones como MD. Bueno. Este lo vamos a pillar seguro. Este es una carta además que tiene mucha polivalencia. Con lo cual nosotros lo queremos 100%. Lo único malo. Pues que es nivel 25. Aquí sí que vamos a tardar por lo menos 3 o 4 semanas en llegar. Pero oye. Cartaza. Cartaza. Y además abueloncho. Doble 84. Mega sobre. Mega sobre único. Y aquí tampoco aparece lo que es. Las alternativas. Esto también va a ser un gran sobre. Esto va a ser también un gran sobre. Porque mínimo va a ser un sobre ultimate. Que me parecería poco. Esto también tiene que ser un 20-84. O algo así creo yo. Porque te ofrecen como alternativa. Wayne Rooney de Foot Verde. Cuidado. Cuidado con este Wayne Rooney de Foot Verde. Con 5 y 4 alto alto. Que cartaza por favor. Que cartaza. Que cartaza. Halcón quizá. ¿No? Para Rooney. O Halcón. Motor. Motor estaría bien también. Quizá para un rol de MC2 segunda punta. Quizá motor mola. Tremendo que regalen estas cartas. Pero atención. Porque creo que en nivel 30. Sí que nos lo vamos a jugar con esto de aquí. Player pick. 1 de 5. De la Premier. La Liga o la Liga francesa. Punto. No está ni la Bundesliga ni la Serie A. Son 5 opciones. 90 plus. Que bueno. Realmente la verdad es que los tops de estas 5 grandes ligas. De estas 3 por ejemplo. Pues va a haber muy poquitos que estén por debajo de 90. Pero bueno. Por si hubiera alguno. Que alguno habrá. Te los quitas de encima. Son 5 opciones. Premier. La Liga. O Liga francesa. Esto es un super pick. Yo creo que en este pick se la va a jugar mucha gente. Yo me la voy a jugar en este pick. Yo me la voy a jugar en este pick. En los dos equipos además. Sí. Rooney es muy buena carta. O sea Rooney. Lo que me mola de esta temporada. Sabéis lo que es. Que cada uno puede ir a lo que le apetezca. Si a vosotros no os mola tanto jugarosla. No pasa nada. Tenéis muy buenas cartas. Cada 5 niveles. Tenéis una gran opción. Nivel 30 Rooney. Nivel 25 Navas. Nivel 20 Desallí. Nivel 15 Caicedo. Nivel 10 Payet. Esto tendría que ser así en mi opinión siempre. Cada 5 niveles. Un jugador. Cada 5 niveles un jugador. Y me mola mucho que ofrezcan la alternativa de jugador o medias. Porque vamos a pensar una cosa. Si no te interesa ningún jugador. Aquí estás pillando. 5,85. Más 10. 15,85. Y un 15,83. Por lo tanto 15,83. 15,85. Esto no sé lo que va a ser. Pero yo creo que esto va a ser mínimo un 20,84. Entonces. 15,85. 20,84. 10,85. No había por aquí. No. Otro 5,85. Por lo tanto sería 20,85 en total. Y esto no sabemos. Pero me refiero. Estás pillando mínimo 20 medias de 85. A lo mejor 20 medias de 84. Eso son muchísimas medias. Y eso me gusta. Me gusta. Me gusta eso. Me gusta que ofrezcan la alternativa. Así que bueno. Yo para mí. Como digo. Mis opciones. Las que yo voy a hacer. Aquí el pick seguro. Aquí Jesús Navas seguro. Aquí me falta ver el sobre. Pero casi seguro. Desde luego. Esta está descartada. Me falta ver el sobre. Pero va a ser de esa allí creo yo. Porque además es un central. Aquí yo creo que voy a pillar. Es que no lo sé. La pregunta es. En un 15,83 te va a ser en una media 90. Es que Caicedo mola también. Caicedo mola. Si hubiera sido un 15,84 todavía te lo compro. Pero un 15,83. A lo mejor de los 15 te tocan 9 de 83. Yo qué sé. No lo sé. Ya lo pensaremos. Aquí tengo muchísimas dudas. Aquí es donde más dudas tengo. Porque Pallete es abueloncho. Y la carta de 89 es muy buena. Entonces aquí tengo muchísimas dudas. Posiblemente termine yendo al 10,85. Y aquí seguramente pilla Gio Reina. A menos que cambie de idea al final. Pero para un Team USA. Hombre es una carta muy atractiva. Así que bueno tío. La verdad es que verdaderamente increíble. Por cierto. Último equipo de la semana. De FIFA 23. Vamos a verlo aquí rápidamente. Con una carta inesperada e increíble. Y todo lo que se puede decir. Este Camavinga. Como lateral zurdo. Ayer estaba casi extinto. Le han puesto el rango de precio en 500.000 monedas. Supongo que habrá bajado un poco. Pero ayer estaba casi extinto. Doble 4. Alto, alto. Se le puede poner por supuesto como MCD. Pero me gusta mucho también como lateral esta carta. Quizá con estilo química sombra. Se puede jugar como lateral. Se puede jugar como box to box. Pues esto me parece una auténtica magia de carta. El nuevo Mendy ¿no? La verdad que Mendy tenía 4 y 5. Pero en años anteriores. Pero típico lateral chetao francés. Uf. Este en picks de color rojo. Bueno esta semana ya los picks. Ahora vamos a mirar también. Nos están ya las recompensas. Bueno. Más allá de esto. Pongo un Lukaku por ahí de 90. Y el resto poca cosa. Este Douglas Luis de 89. Un paquete de 88. Y hay una carta de bronce que es este. Romeni. Esta carta es de bronce. Lo digo porque estos días va a haber que hacer muchísimo BPM. Porque habrá que empezar otra vez ya el farmeo. Ahora sí que sí que ya llegan las ligas. Los tots ¿vale? Habrá que meterle duro. Y mañana abriremos. Al final terminé subiendo a segunda. Como era ya la última semana. Pues he terminado subiendo a segunda. Así que aquí vamos a reclamar intransferibles para tener el doble de sobres para mañana. Los dejaremos ahí guardados. Por supuestísimo. Y también tenemos que reclamar. Vale. Nos dan automático las recompensas de temporada 2. Que son. Vale. Dos sobres de 24 jugadores. Como no hemos llegado a 90 partidos. Ahora nos bajan dos divisiones. Estupendo. Vale. Han cambiado las recompensas de Rivals. A ver. Espérate. Que yo lo que había estado más. Era en tercera últimamente. A ver. No. Esto todavía no está cambiado. En Elite han cambiado algo. Ah. Mira. En Elite te van a dar. Mira. El pick de Elite. Va a ser un jugador de los Tots. ¿Podría merecer la pena subir a Elite? En esta temporada. Nosotros a Elite podemos subir. Hemos estado todos los años en Elite. Hemos estado con bastante margen. Ha habido años que hemos estado con un skill rating bastante majo. Dentro de nuestro nivel. Por supuesto. Pero. El problema de subir a Elite. Sabéis para mí cuál es. Que cuando sacan cartas objetivo. O cosillas así. A mí me mola hacerlo en Rivals. No me mola jugar los objetivos en Squad Battles. Me duermo. Entonces claro. El problema de subir a Elite. Es que cualquier objetivo de jugador que tengas que hacer. Te emparejan con la jauría. Y vas a querer montar un equipo con seis jugadores de la Eredivisie. Y vas a jugar contra Mbappé, jugador del mes. Jairzinho. A lo Guairán. Pogba. Y todo el grupo de amigos. ¿Sabéis lo que digo? Porque es que en esta división. ¿Qué horquilla de jugadores se utiliza? Que se utilizan 30 o 40 jugadores. La piscina de jugadores que utiliza la gente en Elite son 30 o 40. No te pienses tú que en Elite te va a venir la gente a jugar con un Gio Reina de 91. Como hemos visto ahí en Recompensas. No. La gente te va a venir siempre con las típicas cartas rotas, meta y tal. Como es lógico. Porque está el nivel muy alto aquí. Entonces. Vale. En primera no dan. ¿No? En primera no dan. No. En primera no dan. Bueno. Sería un pick más de. Ya me lo pensaré. Ya lo hablaremos. Si queréis ya lo hablaremos. Ya lo decidiremos juntos. ¿Vale? Lo decidiremos juntos esto. Así que. Vale. ¿Y las recompensas de Champions están cambiadas? Voy a mirar las del clasificatorio. He puesto uno. No. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Vale. ¿Y aquí qué? No. Aquí todavía no está. Creo que estas las cambian mañana precisamente. Aquí tendrán que cambiar esto por Tots. Sí. Esto lo cambiarán por Tots. Donde pone uno de cinco FUT Champions. En los picks. Eso tendrán que cambiarlo por Tots. Lo que no sabemos es a partir de qué rango. Te darán Tots garantizados de la Liga Mayor. Que eso es lo importante verdaderamente. Si no recuerdo el año pasado. Mal el año pasado. Por ejemplo. El sobre. De tres IF. Que en este caso sería el sobre de tres Tots. Este de aquí. Creo que este a partir de catorce victorias. Era garantizado de la Liga Mayor. Si no estoy equivocado. No me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien. Así que bueno. Familia. Pues nada. Por cierto. Aquí por actualizar el tema también. Estamos con bastantes sobres guardados. ¿Vale? Prepararé también los míticos 10-82. Los prepararé hoy también. Para tener alguna cosita más. Aquí hay un poco de todo. La verdad es que aquí hay un poco de todo. Pero sí. Seguramente abriré algún sobrecito de estos. Más peste. ¿No? Que es que no los estoy abriendo por. Bueno. Por pereza ahora mismo. Pero. Pero sí. Esto. Esto. Esto guardaremos para mañana. Y tendremos más cosillas listas todavía. Tenemos por ahí sobres de medias y tal. Como veis. ¿Vale? Así que prepararemos alguno más. A lo mejor preparamos también alguna vuelta en las ligas. Y ya está tío. Mañana empieza lo gordo. Mañana empieza la auténtica batalla. La auténtico farmeo. Vamos a tener mucho gameplay también. Porque como veis. Las recompensas de temporada. Merece la pena. Ir sacando esas cartas. Las iremos probando. A medida que vayamos desbloqueándolos. Así que nada. Llegan los Tots. Una de las mejores épocas del año en FIFA. Así que a pasarlo bien. Mucho ánimo. Os espero mañana en directo. Cuidaos.